mudamos no hemos mudado de campamento por eso ha empezado una nueva un nuevo capítulo de los directos en tweets este es el nuevo emplazamiento de nuestro asentamiento cerca de roads en el que ya tenemos un buen trato con el pueblo a diferencia de black water o otros por aquí arriba os recordamos que nosotros antes estábamos más o menos a esta altura ya desapareció incluso el icono vaya es que ha desaparecido hasta de aquí ha desaparecido hasta lo que era el punto de control de allí pero vaya era más o menos posición en el mapa y a mitad del mapa donde enseñó y ahora pues estamos aquí en la costa con una islita aquí al lado nosotros antes pues estábamos más o menos aproximadamente pues por aquí diría yo estábamos por esta zona así igual más o menos y bueno pues eso estamos cerca de este pueblo que tiene todo completo aquí hay misiones principales ya diferentes de otros tíos diferentes que es el sheriff más que probable el que me está haciendo la misión esa aquí ya pues también nos buscan vale yo creo que todos los territorios que están así en rojizo es porque somos personas no son gratas vale así como otros los blancos y demás pues supongo que seremos neutro o buenos no sé si en algún momento eso se pondrá de otro color verde o cualquier puta mierda no nosotros por lo pronto vamos a seguir haciendo misiones principales pero lo que quería ver era si tenía la opción de volver a soltar me interesa ver al perista lo primero también porque tengo ahí algo de material que venderle bueno nada que divertido esta es nuestra casa nuestro nuestro catre no se dice así no catre examinar herradura el padre el perro jose y dosh y azul el año mozo aquí no tenemos nada aparte de las mejoras vale fotografía examinar examinar compendio tal flor compendio zoológico no es nada diferente a lo que ya venimos teniendo por ahí vale está guay porque siempre podemos buscar información recorte del banco nacional nuestro set de barba ven como tenemos ya la barba del área la razón de cuánto va creciendo vamos mira 6 no está mal ya se va apareciendo más una barba como la que yo tengo menos bigote hoy vamos a dejarlo perilla patilla también y ahí vamos a dejar que vaya mirando minado si tuviéramos comina se quedaría así normal y vamos a dejar que siga creciendo con ls no puedo hablar con este hombre sino extraos este me suena tío este quién era esto supongo que será la misión de secundaria la blanca y las principales son la de la historia que son las amarillas y ¡Oh, yo tengo que ir! las deudas seguimos con la recaudación como si fuera un prestamista creo yo o algo así si no tiene mucho sentido que aquí tenemos el botiquín que ya lo tenemos creo que falta una mejora las personas que deben dinero vale 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 vamos a coger todo el burgo en todo lo que podamos con intención de que como he hecho lo tenemos que pagar vale para rellenarlo hasta donde creo no sé si se rellena cada x tiempo esporádicamente creo que no pero voy a coger todo lo que pueda si lo puedo vender en el perista y hay suerte de que se vaya regenerando cada x tiempo evidentemente es un dinero de más que vamos a sacar si eso no funciona pues evidentemente estamos comprando ahí absurdamente no estamos cargando el equipo para a esto nunca ha jugado que lo de la mano pero vas con la coordinación que tengo seguro que me la pego y 34 veces tajo en la mano me va a la salud pierde un dedo cualquier mierda vamos a comer que hace días que no lo vemos si está el estofado hecho recordar que también tenemos el gallinero que se supone que dan no sé si más frecuencia o más alimento al guiso creo que es más calidad y por tanto alimento al guiso la periodicidad del guiso sigue siendo la misma ahí tenemos la primera terapé principal qué quiere hacer mujer si el suelo de vikingo quería la guerra qué quiere hacer mujer quería casa hola chá hola chá agafa espero que esto no lo vea ninguna mujer que sea si no ya lo tachas de machista es decir yo es un juego no os alteréis es un juego ambientación histórica venga No te vale nada Oh, Rob and Killin's okay, but literally is where we drop a lot Dear Aunt Kathy, I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health is not deteriorating Y los caballos cuando van en carreta le puedo dar caña que parece que no, no, nunca se cansan Vamos a hacer la compra con la carreta abierta Segundillo voy a abrir la consola de Tinder Aquí en el Baja la puta esa Vaya liada La nota Vámonos Venga Vale, yo mientras voy a la oficina de correo Mi cabello está por ahí perdido Hostia, 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 tranquilo No le pegue a la gente Estás por aquí, ¿no? Sí Vale No sé si pagar la recompensa Es que no tengo dinero, pero paso No sabéis que ya con todo el que me cruzo les saludo Para crear buenas... ¿Ya has comprado y todo? ¿Quién se ha comprado ropa? Hemos dado tiempo a todo Ahora conduce ella, ¿yo de copiloto o qué pasa? Uy, pues entonces que se esperan tiros, ¿no? 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 Muy guapa Te ha puesto muy guapa A mí la flauta ¿Quién está por ahí, viejo? ¿Quién está por ahí? ¡Tú bien coñada! ¡Tú bien coñada! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No sabía yo! ¡Ya está! ¡Ya no hay forajidos! ¡Oh! ¡Viene otro! ¡Hostia! ¡Que no era ese compadre! ¡Que es un normal! ¡No hombre! ¡Pero porque te baja tío! ¡Puta madre! ¡Salt cabrón! ¡Salt cabrón! ¡Me di uno! ¡Me di otro! ¡Vale! 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 Yo sé que tú estás bien Pero Podríamos ahora estar medos Hostia, hostia, hostia Nunca me acuerdo que es el R1 El del frenar Bueno, ya estamos Se supone que Coño Y estamos por aquí Cuando ahí ya campo así Es que estamos cerca del campamento Eso es increíble Y llegamos Bueno, pues otra misióncita hecha, esta ha sido radiamente fácil Pues la... eh, mira, plata la mía Porque habrá sido la plata esta vez Completa la misión Vale Vale Joder, pero es bien, es fácil Este tipo de, ¿no? Vale Ya, ya, ya Aquí voy a fruta normalmente para coger Sí, aquí Coger cubo Verdura en lata No, no hay ahora mismo Nada para coger Pues no sé si ir entonces al perista, seguir vendiendo cosas y enganchar alguna... ¿Qué me está diciendo? ¿Esto qué es? ¿Dominó? ¿Póker? ¿Esto qué es? Oh, vamos Vamos a robar una hacienda, ¿no? Vamos a por una hacienda, primo No ¡No! No 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 ¿Por qué? Porque no hay ningún juicio aquí. La mayoría de las personas van a los negros, van a los negros, incluso a los iris. No eres tan libre de política. No eres así. Bueno, en ese caso, lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Un par de días atrás, yo vengo a través de esta casa, un par de malas habitantes, no pensaba nada de eso. Pero luego, he come across this hunter down in the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back there at Emerald Ranch. Nice fella he was, sure the bottom he did. I robbed the bath to blind him. No reason not though. If he's right, he'll be a big half of us. I saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we can take them real easy. What the hell? Vámonos. He 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 he. Damn sons of bitches. Tink don't mean. He 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 he. You just keep it cool, you hear me? Chivo tenendo las pieres, tí. La perderé. Hmm. Mira, venga. Venga, que se nace tarde. Ahí vamos a robar la hacienda. A ver cómo se da. A ver cómo se da, a ver cómo se da. Le hablo. Esto es lo más coñazo del juego realmente. Los caminos en caballo. Una de las mejoras que está en la parte, en la B anterior, en el campamento anterior. Y creo que, bueno, evidentemente la B trasladado a este nuevo, como he comprobado las otras. ¿Qué haces? Era lo del viaje rápido. Un plano para poder viajar, hacer viajes rápidos un lado a otro. ¿Qué ocurre? Que lo puede hacer desde el campamento a donde sea, pero no de donde sea el campamento. Esa es la gran putada. Y evidentemente en mitad de las misiones, pues no hay forma de... Toma, ahí has pisado un coneo algo. No hay forma de saltarlo. Te lo tienes que comer y punto. Me he llamado meh. Y.... Minervas communities, a ver cómo se da.. El robo.. Mira! Videoем quién fuera el 보여� Shell! Con los Bambi Bueno, el Backwater sí que fue chungo, eh Bueno, después de ese tiroteo Tiene que venir un tiroteo muy chungo Para que no se me dé del todo bien Allí era en dinámico Había un montón de gente Apenas sirvió donde cubrirte Después también en una parte del juego Que no tiene tanta experiencia, evidentemente Pero está guapísimo Estuvo guapísimo el tiroteo que se llama allí La ciudad aquella Los tiroteos en general están guapos No digo a que este short Que se acompañado, digo a que te maten Pero el momento de esa de la harina Y de cargándote a la gente Eso eso mola Mola un huevo Turn to the left What the hell Vamos otra vez Con la lentitud Vale Ahora mantenemos con vida El único que no sabe la... Lo suyísimo no sería Este día que hubiera cogido Lo que viene siendo el que lo que Que no lo tengo Que el arco Pero bueno Tengo la cuerda No se te ve No se te ve No puedo equipármelo ahora No puedo equipármelo ahora Vale Vale Hay que hay una aquí Como le he pegado por la pierna Yo mientras voy a seguir haciendo mi trabajo tuve y la vigila yo primero si te recomiendan que no mates de primera todo cristo que se cruce en tu camino porque habrá veces que te dé información pues sensiblemente útil o de 3 a 6 que había los 7 romados los intentos alma de cántaro pero te cuesta mucho dejarme que todo lo que hay por aquí un poquito de cecina un poquito de queso de lo que viene siendo lo que es no no puedo yo no puedo llevar más esto por aquí un licorcito normalmente las chimeneas pero las apagadas pueden haber cosas escondidas a ver si por aquí hay algo vamos a registrar el taquillón y después esta misión a ver dónde nos deja pero muy probablemente eso me interesaría el tema de del perista para venderle cositas sabéis que con el redire este podéis ver las cosas que son de utilidad sujeto billetes lo que sea que éste tiene que estar aquí cartucho de revólver normales arrancar tabla muy bien disimulados 300 500 como mucho perfecto cuánto me das 20 y me marca una pistola examinar una pistola revólver de doble acción joder no sé que es mejor pero la pistola volcán y la tengo mejorada que te digo no entonces la prefiero bueno pues parece que ya no hay bueno pues parece que ya no hay ¡eh! 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 ¡ay! Tirito menos más ya sabéis que los cigarrillos de alta calidad y demás es importante que lo que los vayáis cogiendo por las estampitas vale pues de aquí hemos acabado así que nos vamos a el perista pero está el médico ya tenemos 21 aquí y aquí creo que sea el más cercano ahora mismo el rose 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 y si por el camino encontramos algún bicho grande lo cazamos para llevárnoslo es más y lo que hacemos lo vamos a cazar bien para conservar la piel intacta qué bicho es eso hay como espigoncillo tower es una ambientación diferente mucho más tiene algo más de construcción que la otra parte la otra parte era mucho más salvaje mucho más agreste veis aquí como fin hay pues bueno esto no también su granja su historia no haya falta aunque sea un bichino un bichinito uno chico escucho pavos pero con un pavo ahora ahí hay uno vámonos esta es nube ahí sí lo siento pero eres tú o yo vale lo cogemos tal cual y no lo llevamos y ahora si nos vamos para el perista y para la base digamos para el asentamiento que no encontramos algún pavo o lo que sea por el camino lo matamos piezas pequeñas un par de ellas un pato 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 no como o roto pavo roto y vamos llevando un poco de comida también a la de ésta que ahora me mostrará supongo que con la mudanza suele estar y espero la caja ¿Puedo hacer un poco de agua? ¿Puedo hacer un poco de agua? no cada hombre no te comas nada el suelo fumatelo ¿Ya está? Ok Esto es tabaco, ¿no? Esto es tabaco, pero no lo puedo coger Y eso que se escucha de fondo es mi puñetero perro, por no decir otra palabra, pero cada vez que el ladre me pone hasta los cojones, mira En fin No puedo, tío, no me de a Molly Los salvajes sí, pero se ve que eso está ahí De propiedad privada Private Property BB El bully, que me deje el a mí Está todo el puto día Ando por culo Y encima el mío, el de los vecinos, ese sí que no puedo hacer nada Su puta madre En fin Vamos a ver que me... Yo unío para acá, para algo Ah, el perista, cojones ¿No me abre? Mirad ¿Dónde está el perista de los huevos, tío? ¿Por aquí es? ¿Tabaco de mascar? No ve el perrito, tío Aquí está Eh... vender A ver Vamos a vender licor Vamos a vender esto El albilingote Esto Estampa con invento increíble La estampita no la estoy vendiendo Igual tendría que venderlo Pero bueno El burbot de Kentucky Reloj, reloj Anillo, anillo El café molido también Pa' ti y tu puta madre El reloj de bolsillo De oro Anillo de platino Cinco hebillitas clásicas Vamos que nos vamos Un par de oro Una pepita de oro Todo esto lo que hemos ido robando Por ahí lo más grande Cinco anillos de plata Estampa de fauna Esta me las hechiquedando Las estampitas Porque creo que son coleccionables Aceite de serpiente Aceite potente de serpiente Venga, te vendo uno Y creo que ya está Bueno, pues 493 de 12 que teníamos así O 40 O una puta mierda del rollo No está mal Eso es lo importante Saquear para eso Si no saqueamos Nunca vamos a tener Un dineriti Dicho lo cual Mira el perrito Vamos Y voy Ah, mira Este no lo tengo La raza Un catahula Podemos interactuar Con los perros Acariciarlos Son animales Domésticos Vale Así que no los carguéis Ninguno ni nada Porque Os cuenta como si fuera Una persona Un negativo Vale No sé si tanto Pero vaya que Es algo negativo Y este sí Este es que le ha dado Un flush Ahí está en nota Venga Venga Obvio Vale Vamos a registrar Por aquí un poco Dulces Vamos Un relojito Monedero Aquí ni nada Aquí ni nada Aquí había algo Aquí había algo Aquí había algo Su puta madre No me deja Bueno Y por aquí Están matando a un gorrino Vaya joyas Buenísima 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 Vaya que las voy a vender todas Aprovechando que estoy aquí al lado Vaya Es así Coger cigarrillos Los cigarrillos normales Creo que no Que eso es otra Los cigarrillos no los puedo vender Tengo que poder venderlo En algún lado Esto que es Ah coño Un gato También hay gato Flipa Eso no lo sabía Primera noticia El primero que he visto Algo más Que pueda yo por aquí Agenciar Alguna casita Más Allí hay una casita más Ah está cerrada Evidentemente no podré Entrar por la parte de atrás Sería muy de mongolo Este también va Oh han matado Ah no está impecable Bueno pues vamos a vender esto Y nos vamos Nos vamos para la casa A llevar todas las piezas de piel A Pearson Vendemos Bueno Se me cae el micro Perdonad Se me ha caído Perdonad Y ahora hay un ruido Un poco exagerado Ahora 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 Perdonadme Y el anillito Y la joya Había por ahí también Joya Algo que había cogido Tío Está estimando Pues no No tengo más nada Pensaba que sí Bueno Aquí hay que aceptar A la vacía también Enrodes Tienen ya una recompensa También por mí De 115 A ver Flipa Aquí ni nadie Aquí tampoco ¿Esto qué es? Está un pozo Y por aquí parece Que tampoco hay nada Bueno pues vámonos Marcamos Destino Que está relativamente cerca Mira Este es uno De los que nos debe dinero Rodes está ahí Nuestro asentamiento Está aquí Bueno ya que estamos Por aquí Y aún a riesgo De perder O de Que se nos joda La comida Vamos a ir Haciendo cosas Por el camino Nada más que Deambulando Que lo que más pereza Me da Vamos a exigir Una deuda No quiero enterar De qué pasa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estoy haciendo Nada Mierda Joder con el perrito He estado ahí He estado ahí Tontorro Nada No dice nada Y ya está No puedo Nada Ya está Porque le he pisado El cadáver Que asco de gente Es como la vida misma Lo típico que saluda Alguien Y ya te está mirando Tal O la muchachilla Que le dice No mira Vamos a quedar Y ya te mira Como en plan Pero tú Que asco de gente Yo Si mismo cero Si viviera ahí En esta época Lo entiendo hermano Pero es lo que te digo Que hoy día Este tipo de actitudes Y lo peor Es que se mantienen Vaya Hola No tienes Que va A abrirle la tumba No va a saquear Un beso Dinero Lo que sea Lo que no está bien Es pedir prestado Nada Que no pueda devolver O corresponder luego Lección de vida Amigos Apuntadla Os irá mejor Y no os podrán decir Que os debe Que debéis Nada a nadie Es lo bueno No podéis Ni dinero Ni nada Y lo que pida Que sepas Que os puedas Corresponderlo Señor Higgs Pensaba Que iba a ser Un poco más Rápido No sabe Pues vamos a profanar Tumba Más fácil Hay gente más Sala Y educada Y hay gente Que no Amite más Que Pues eso La fuerza bruta Ahora guardia Madre mía Se viene para acá Ya ve Pero no lo digo Esta gente es así Persona desconocida Sin amable Que sala La inocencia Hay veces que Enternecedora Es muy sala Gracias señora Por no poner más Más problemas Y encima Se agradecía Eso es lo que me refiero A ella Que es un poquito más A ver Ya está No creo que el hijo puta Ese se me va a escapar Hostia Estos dos son los que me van a dar Los problemas Entonces Estos son los que me van a dar Problemas Estos son los que me van a dar No tío Es así No Venga 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 No por culo Y me lo llevo Bueno El que le he dado De primera Voy a ver Cómo va Este Te lo digo Cómo va Va corriendo Por el descampado Atrás Lo más grande Monstruo Si no Al loro Ah pues no Vamos Qué grande Heredia Yo me creía que me lo había dejado por ahí Bueno Bueno Vamos a llamar caballo Vamos a entrar a la iglesia Si está abierta No Igual hay cositas para coger Me viene el caballo Me viene el caballo Y ahora sí que nos vamos para Ey, 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 ey Que está aquí Mirándote dónde estás Picha No te veo Ah No me dé la vuertecita la cámara Lo que yo te busco Guarro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la casa Dejar comidita Y cosas Aunque tengamos ahí una misión Pero Es necesario Es necesario llevar provisiones Ahora vendremos para acá El cartelito ese tampoco sé lo que es El que se marca ahí de las direcciones Por suerte el campamento está cerca de la ciudad de Rhodes Con lo cual pues bueno No es tan tedioso como en el otro asentamiento Que sí que es verdad que teníamos que pegarnos unas panzas muchas veces de caballo Para la ciudad más cercana de la hostia Y encima esa ciudad cercana no tenía todas las cosas digamos típicas ¿Este quién es? Me voy a cagar con tu puta madre Me ha pegado golpes en los cojones Me ha pegado golpes Normalmente así me toca los huevos ya Sobremanera Ve a cualquier almería y compro una bandolera o cartuchera Para aumentar la cantidad de munición que puede llevar Vale En la sección de accesorios Normalmente hay pues eso Las cartucheras Las espuelas Y demás historias Hay muchas armas y demás que suelen estar bloqueadas todavía No sé si ahora en el que esté en el capítulo 3 pues hable desbloqueado algo Pero es la primera vez que me dice eso expresamente de que me compre una cartuchera y tal Con lo cual Igual es que hay algún movimiento ahora que se ha desbloqueado el segundo armero El anterior era pues el de la otra El de la otra ciudad pues era lo que tenía Sota Caballo y Rey Bueno pues estamos ya de nuevo aquí Un asentamiento Vamos a localizar a lo que viene siendo el coleguita esto de la comida Hostia canten en español ¿Oí tú? Bueno tenemos pescaditos Tenemos carnecita De calidad De calititi Tenemos un par de pieles Tenemos otras dos Buenas, buenas Tenemos un cadáver de sierro Perfecto estado Para un buen estado Cebo para arriba no te lo voy a dar Venga, sí Te lo voy a dar también La paso Ahí tienes comida para el T Creación de mejoras Seguimos teniendo las mismas ¿Vale? Los putos zurrones El resto no merece la pena Pero ¿Qué pasa? Que hace falta muuucho Bueno mira De este ya tenemos la de los pies de cero En perfecto estado Pero claro Necesitaríamos la de Uriwapiti Y de Pantera Ahí es nada Este también Necesitaríamos Bisonte Que es más factible Y de Mapache Castor conejo En fin Que no Y estos son Como ya vimos Simplemente Decoración ¿Vale? Aunque bueno Ya que tengo El ha estado apítito Esta mierda Igual lo podría hacer ¿No? Huesos colgantes El alojamiento No puedo ponerme nada En el de John nada Mesas de campamento Nada Carreta de provisión En nada O que la principal Nada Pues ya está Paso Paso de tu puto culo Parson Me cago en tu puta vida Que de un mierda Has comido Estofado hace poco Allí tengo municiones Vale Podemos aportar Vamos a aportar Aquí a la comunidad Ya que hemos vendido Cosicas Pues si no podemos Hacer ningún tipo De mejora Vamos a Echar dinero Como está el libro De cuenta Que tenemos Hay 500 dólares Buena calidad Aumenta el número Total de provisiones No Esto lo tengo todo Creo que va a ser Lo del caballo Vale Ya me he tocado Yo principal Para que vuelva Al campamento O accede Con rapidez Vale No sé en qué Diferiría Con el anterior Pero bueno Ya lo tenemos Y el resto Pues Estáis viendo Que está Prácticamente Todo Correcto Lo que nos queda Básicamente Pues Son estas dos cositas La de mi encina Lo voy a pillar ya Y parece que vamos a tener Completo Full 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 El campamento Ya Esto también No voy a escatimar Ya si lo cierro Lo cierro A todos Me explico Y sobre todo Ya teniendo en cuenta Que todo lo que se traslada De un campamento A otro Lo vamos a seguir manteniendo En el siguiente Como ha pasado en esta No sé si sucesiva Seguirá Pero A un arriesgo De que no Esto lo tenemos por aquí Esto ya está mejorado Todo también Esto también Todo Pues ya está Lo tenemos todo Todo el campamento Mejorado A partir de ahora Todo nuestro Todo el dinero Va a ser Básicamente No, no, no No, no Libro de cuentas No, tío Quiero decir Lo que iba a dejar Es pues El pico O los 100 O los 74 Lo iba a dejar Aquí Vale La deuda Vamos a echar Los 100 Vale Vamos a echar 108 Número con 70 Mira que está Esto voy a hacer El rey de las finanzas Dame Vale 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 Tónicos Medicina La barca Me imagino Que podré Sin seguir Cogerla Pero estaría guay No No la puedo coger Pues vamos a ver Lo del viaje rápido Salvo que tengamos Por aquí Una misión cercana Que creo que no Porque la única Que estaba cercana Era en Rhodes ¿No? Vale Y esto Que no sé Para qué es Los Grey Vale Para los Grey Podríamos Hacer un viaje rápido Por ejemplo Os lo voy a enseñar A Rhodes La teoría es que sí Aquí Que nuestra Nuestro Habituallamiento Tenemos aquí Un mapa Vale Viaje rápido Vamos al triángulo Y aquí Vamos a enseñar a Rhodes Y hace la animación Sale el nota No es que se teletransporte Vale Sino que Sencillamente te evita El que tú vayas Manualmente hacia allá Con lo que eso conlleva Que si hay algo por el camino Lo que sea Animal y eso Pues evidentemente No puedes verlo Lo pierdes ¿No? Pero eso que ahorran tiempo Que es una gran 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 ventaja Esa es una de las mejoras Que se ve en el libro de cuentas Y de hecho Creo que es de las más caras Junto con la mejora De la casa Del Garth O sea Del John Del Dutch Perdón No me salió Vale Pues hemos llegado aquí Y de aquí Pues ya vamos a hacer El resto del camino No Bueno Sí Porque aquí está todo Lo primero que quería hacer Era observar Qué puta mierda Es esto Quiero decir Sé que es un cartel De indicaciones Pero no sé Ah no 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 era un cartel De indicaciones Esto es como un taxi ¿No? Un cochero Vale 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 O sea Que de esa manera También podríamos Hacer viajes rápidos Vale Ya sabemos Cómo hacer viajes rápidos Tanto desde nuestro campamento Como desde fuera La única diferencia Oh Toma Ha sido más lento que yo Cabralo Toma Te saqueo Los combates a puño También me gustan mucho Eso de Tener que ir bloqueando Me mola Me mola No hombre No Tampoco es necesario Pero aunque sea aquí Que no se vea tanto Ahí Aparcado ¿Qué arma ha dejado? Eh Revolver cartado Ah Vamos Otro caballito nuevo Belga No hay ¿Qué es el otro? Tampoco lo tengo Puta madre Vamos Pues dos caballitos más Aquí habrá algo En la cantina Como saludar Vamos a saludar a la peña De aquí Somos muy educados Aquí nada Aquí Eso Por lo menos Para saludar un poquito A la peña Te van dando Puntos de sociabilidad Y eso es positivo también Porque esto va subiendo Digamos el nivel De positividad En la social Normalmente Sirve para eso Para jugar al póker O Mira de hecho arriba Hay gente jugando al póker Yo soy más sociable En los juegos Que en la realidad Tú lo sabes Pero bueno Hay que cumplir un poco Muy buena gente Aquí normalmente Eso se puede O comer O beber O dormir Pero este es el primero Que es tan grande De los que he visto Y aquí parece Que están jugando ¿No? Una partidita de póker No voy a jugar Pero bueno Sabes que estaba ahí Blackjack Blackjack No es póker Bueno pues nos vamos Era solo que quería Ver esto por dentro A ver si era más Menos grande Lo que fuera Para que no podré salir Y saltar En puntas No No me van a dejar No Ni hay una escalera Ni nada Así que no vamos Por la escalera Como las personas Civilizadas Normales Hola guapas Adicional Venga Que sabes Tú mucho Golosa Vamos Ahora sí que sí ¿Dónde está? No me escucha No me escucha Sí, coño Está aquí Abrió por ahí Que crack Bueno pues vamos Vámonos que nos vamos Que disertido Ahí está pasando algo ¿Qué pasa? De verdad De verdad De verdad me va a ir a disparar a mí Claro El chip no le gusta eso Pero coño ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Yo pensaba que tenía que salvar nota Pero no Lámpara no tengo Ducha prohibida a la banda Usar arma O causar Cuánto Yo si me voy de aquí rápido Aquí no ha pasado Nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago? Bueno, nosotros entramos. Mi caballo. El caballo está por detrás. Esta es la polla. Hola. ¿Qué hay? Buenas noches. Siguiente misión. Camino del amor verdadero. Parte 2. 2, 2, 2. ¡Chu! ¡Tú! ¡Que no es lo mismo que yo! No, me estoy desvariando. A ver, muchas horas en el oeste. ¡Hostia! ¿Hace un cigarrito? ¿En esta animación? No, no me da tiempo. No creo. No, no me da tiempo. ¿Qué dice la gente? ¿Veo? Tenéis muchos buñuelitos. Y un cargado de dos kilos. A ver si... En casa siempre se han salido a traer puñosos, buñuelos, huesos de salto. Pero una banderita hemos escatimables. Y yo contando con que en cada asiento me puedo comer perfectamente de 10 a 15 buñuelos de viento. He dicho que esta vez compré un par de kilitos ahí. Tú sabes. Para las meriendas. No, no me da tiempo. No, no me da tiempo. No, no me da tiempo. Esta antes de que me me en lo alto. De no ser así. Pues tendremos que parar un momentito. Y bueno, ya aprovecharemos para hacernos nuestros cigarros correspondientes. Pero si se diera ese caso, bueno, os voy a entretener yo aquí comentando lo más grande. También os lo digo. ¿Esto qué planta es? Esto creo que... No las puedo... Las de los cultivos privados que hay que no puedo cogerla, tío. Qué putada. Igual llega un punto en que por la empatía, amistad, lo que sea con Rose. Aunque después de haberme cargado estos dos gilipollas. Igual después puedo cogerlo. No lo sé. No lo sé. Ducha prohibido a la banda. Usar arma. Que sí, coño. Que sí. Come animal. Como huele la Sticky Dream ya que está curada y bien secada. Yo no voy a seguir la... Estoy aquí. No recuerdo lo que me ha pedido que hiciera. Creo que se lo puedo aquí. Ve hasta Penélope sin que te vea los guardias. Pues ya, a ver. No lo veo ya a él. Me imagino que no será tan fácil como poder... Andar por aquí tan... Alegremente. Va a estar jodido, pero bueno. Ya empiezo a ver los guardas. Ahí hay uno. Vale. Ahí está el primero. El guarda ese se queda ahí, ¿no? Constantemente. Ahora recula y va para allá, ¿vale? El momento entonces es ese. Y este, pues lo mismo, ¿no? Este está ahora mirando para acá. Lo que siga andando me va bien. Me ha dejado andar y me va a ver. Lo voy a hacer en plan guiándome por el mapa, como lo estoy haciendo. En plan vasto. En plan muy, muy vasto. Lo que voy a hacer en plan guiándome por aquí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No lo han pillado Y creo que lo hemos podido hacer hasta en tiempo ¿Me conoces? Tengo una cartita para ti Y no es de Isabel Greña Gremio Gremio no Que bonito Si pero al final que se arriesga soy yo chata Y el que te lo folla eres tú Ahora te digo Estoy haciendo siempre el mongo de ahí No tío En Ohio no Una puta mierda de voz Muchas veces lo doblar Me fliparía ese doblado de videojuego y eso Se lo digo Si hay alguien por ahí de quien dependa eso Y lo ve Tengo voz Tengo registro Y gana Sobre todo gana ¿Vale? Así que si alguna vez os cuadra El inglés no lo domino Pero me comprometo a aprender Férreamente si es necesario para doblar Si no pues tío Habla hispana Es más Hasta lo de habla latina Si queréis Si queréis yo dégame el acento Y lo hacemos así Ahora la carta de vuelta Y ahora ya me puede ver los guardas Otra vez Abandono Lugar sin ser visto Pues lo más cómodo quizás sería Venir por donde he venido Hostia No puedo usar la barca ¿No? No puedo usar Vale Ahora la gran putada Gran putada Es que creo que como el mapa está entero en rojo No me va a marcar en ningún momento Lo guardas ¿No? Lo primero que voy a hacer va a ser Tener un poco de inteligencia Y ver donde pilla Vale Los guardas son los mismos Que salí para allá Que es lo más inteligente ¿No? Digo yo Que será lo más inteligente ¿Para qué voy a arriesgar Ir por el mismo puto lado Que... ¿No? Aunque ha pasado bien Lo he hecho bien Pero yo Por aquí me temo Que va a ser bastante más fácil Apego un chiflio Al caballo Para que venga por mí Y me pilla Hostia, hostia, hostia Que me quedo Tónico o no Vamos que nos vamos Me descojona de Usain Bolt Bob, 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 Bob Ya no me pillan ni de Blast Puta madre Y me imagino Que habrá sido el plata Porque no me han pillado Y lo de los tres minutos Que es lo que me... Vaya, sabía Ciencia cierta De que iba a haber seguro Algo de tiempo ¿Me escucharás? Sí, sí Me escucha Me escucha, me escucha Creo que me escucha Sí, se está moviendo ¿Escucháis? ¿Escucháis las... Las cosas? ¿No? ¿No lo escucháis? ¿Ves? Ahí está Vámonos A ver Estamos en Brightway Mayor Brightway Mayor Vamos a hacer Por ejemplo La más cercana Mira, esta es De Molly Oshan Vamos a ver esta Dutch Dutch Sed bienvenidos a Twitch La Kaila N Kiko Nieto Red Red Hostia ¿Pero qué ha hecho Cerbero, compadre? ¿Qué tan clavado El pico ese? Tú Me vas a decir Que no has sido Para doblar Podríamos hacer Una voz así Un poco más Lugubre Para la persona mayor Podríamos hacer Una voz un poquito más Rasgada Señor ¿Quiere un Fresi Suicelado? Y así Sucesivamente ¿Qué dice la gente? Estamos aquí Con Red Redemption 2 Atravesando los Campos Capítulo 3 Y en la Nuevo En el nuevo Emplazamiento En la nueva Aldea En el nuevo Campamento Llamadlo X O sea, no X Porque haya porno Llamadlo como queráis Pero ya estamos mudando Nos hemos mudado ya Cerca de Rhodes Hemos hecho ya Un par de Misioncitas Principales Una vez Trasladado aquí Y Ahí había Un nota Rojo Y no me gusta ver Un torro cerca de mi Campamento O sea, te digo Mira, mira lo que viene Por allí Allí pasa algo Cuando se pone en rojo El mapa Mira, mira, mira Mira ¿Qué os creéis? ¿Que os voy a dejar ahí? Habla de mi puta casa Estáis tontos Compadre Estáis tontos Y en vuestra puta casa No lo sabéis, hermano Hostia No, hombre No Mi caballo no, ¿eh? ¿Quién más? Me han tocado los cojones Mis huevos Mi huevo moreno Petardito Los perros nerviosos A los que tiráis petardos Así un poco Adiestro y siniestro Sin justificarlo mucho Y yo, de verdad Os los podíais meter Por el puto culo Y encenderlos luego Así De cariño ¿Sabes? No pasa nada Están los agentes por allí Nosotros vamos a salir Por patas Vamos a llamar Nuestro caballito De verdad, ¿eh? Os metéis el petardito En el culo Y encenderlos luego Tú era Qué explosión De sensaciones Vais a fliparlo Os va a encantar A ver si os enteráis Que los putos petardos, tío Según qué perro Causan problemas Hasta infartos Por vuestra puta gracia Ir a mitad del puto campo Y tirarlo allí Que meteros en el culo Lo que os digo Todavía tengo al perro Ladrando con un puto petardo Y encima los petardos Que tiran los cabrones Se creen Pues eso Experto Pirotécnico Porque es que no tenéis nombre Hijos de puta, ¿eh? No es que tiran un petardito Los grandes Los Willy estos De cuando antaño, ¿no? De cuando yo era chico Que ya era un cipote De petardo Con sus colorcitos Que si el Willy negro El Willy rojo Su puta madre, no Ya no Ya tiran petardo Que vaya Que son cargas detonadoras Hijos de puta, ¿eh? Empatía cero Solo deseo pues eso Que si tenéis alguna vez Una mascotita Pues que le repercutan Cinco o seis veces Lo que me repercuta a mí A la mía, ¿sabes? Y eso se lo conlleva Por un pequeño infartito Un isto o lo que sea Pues jodéis Por gracioso Me jode mucho Tenéis que desear Estas vuestras putas mascotas Pero es que parece Muchas veces La empatía ajena No la gastáis A ver si Por lo menos Por la sensibilidad Mascotil Propia Pues tenéis un poco De dedos de frente Y si no, pues Lo que digo Si no tenéis mascota Os invito A que cojáis el petardo Los metéis por el resto O por la puta boca La nariz Algún puto boquete Lo que tengáis ¿Vale? Y que lo encendáis fuerte El 3 Podemos trasladarnos ¿Vale? Que lo estáis viendo Disculpad que de vez en cuando Es que me hablan En casa Y de cuando en cuando Tengo que quitar el micro Para hablar Pero tampoco No porque Por intimidad Sino porque Vaya Para que no De por culo ustedes Vale Aquí no tenemos Que hacer nada No podemos hacer nada Así que nos vamos A la siguiente Parte Que es aquí Por lo que está levantando Los monstruos Estamos llegando Estamos llegando Otra vez Estamos en las tierras De De este Del grey Gracias Generoso Vaya hacienda guapa Díganos Una ciudad privada Vaya no es que Es una casa Joder Solo de siempre Con la suerte Que tengo siempre Entro por los Las que no son Bueno Segundo round Para intentar Hacerme el cigarrito Ya lo tengo picado Ya hicimos Este tipo de historia Lo de las misiones Esta de no se que por amor Con nuestro Nuestra Antigua ex Y se ve Bueno que esta es otra Si pudieran Instalar La monarquía Esto Lo podría jugar Nuestro rey Felipe O Las princesitas Yo creo que no se Coscarían De la frase Que acaba de decir No te distaure Como plan Si lo que están diciendo Instaura la monarquía Como que sufragio Esa Te digo Y aquí Hay gente que todavía Sigue pensando Que eso es un avance En fin El rey Tío Y esta gente Jugarán a la play Se compran la play Digo yo A esa vela De droga Y eso que tiene que haber No es La casa real Allí Que no tienes que dar Explicación De ningún tipo Allí No ve En sótan Una plantación Entera Pero rápido Te lo monto Más grande Que esto En los jardines De palacio No vea Tío No me gires Gilipollas Calm down I can't be calm If we don't get there In time My true love Maybe she is She wants to try Good as the cause is I can't let her Become a mama Do it I want to marry A flesh and blood woman Not a statue In her arm I'm sure They know Where they're doing There There they are Bo What are you doing I want to marry You're going to ruin this You'll be killed I'm prepared to die For the cross You know Do something Please No No I'm not 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 They need Protecting From Certain Illum You're going to protect You? Coño I'm not I'm not You're going to protect Not In You're I'm not I'm not I want to Know You're sind's good bad I'm bad Bar Not ahead Para salvar mi derecho Muy buena Bueno, probamos la acción Que es como la de esta del orgullo gay, ¿no? Estas son las listas que son las de arriba Eso me lo dirás luego Qué coñazo de canción Si queréis escuchar música buena Kiko Nieto, buscadlo en YouTube Spotify, sino más plataformas digitales, ¿vale? Vamos La K con la N Red Dead Redemption Twitch Aquí estamos en streaming desde esta mañanita de temprano Vamos En el Día de los Difuntos Vale Tercer round Filtro y papel Uh 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 Chungo Ahí va, ahí va, ahí va Mira, mira, mira El guionista que dijo eso Ahora está enterrado El gordo este no va a causar problemas El gordo este no va a causar problemas Hombre Está dentro de ellos Alguien de la idea Están enterrados en la pinta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Oro No Venga, veo. Ok. Y esta historia ya me suena a los Montesco y los Capuleto. ¿Para qué más traigo aquí? Bueno, pues ahora sí que me lo voy a liar, así que me perdonáis si tardo un poquito, pero tengo las manos ocupadas. ¿Tu familia es muy rica? Venga, Nico, en vez de BAU. Me cuesta mucho. De France, de France, de France. La France. BAU. ¿Quién te veréis un nombre coño? A ver qué me has dado. Disculpadme, eh, que ahora ya se quita la animación, pero yo voy a seguir un poquito comentando esto a ver lo que me da. Ya he terminado de liarme esto ya. ¿Me ha dado? ¿Cuánto? Bueno, no he hecho la misión ni de coña en esto. Me ha dado escaso, no he llegado a los 100 o así. Me ha parecido ver dos cifras. Simplemente, o sea que, mierda. Mierda para mí. En fin. Vamos a, creo yo, a parar la retransmisión. No sé, no sé qué hacer, tío. Todavía tengo tiempo para eso, pero voy a tener que llamear, inesorablemente. Así que, si no tenéis inconveniente, lo continúo. Pero, vamos a ver si aguanto. El juego está de puta madre. No he jugado todavía al modo online. Primero, porque no tengo el PlayStation Plus desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque, bueno, los dos, tres primeros años de Play que me pegó fuerte y eso, sí que muchas veces no atendía las circunstancias. Sé que el anual, la suscripción, pues, por 50, menos de 50 pavos, 45, 49, según. Yo sé que podía tener ahí la suscripción y, bueno, pues, básicamente, además de la ventaja de juegos gratuitos, descargas, acceso y demás. Pues, tiene lo imprescindible o elemental de poder jugar online a todos los juegos. Dejé de tener tanta intensidad jugando y dejé más de lado a la Play. Por eso, por esa necesidad razón, pues, la vez que me caducó la última, que fue hace ya un par de Navidades, así. No lo volví a renovar. Pero ahora, ahora, es verdad que tengo poco tiempo con el tema del trabajo. Es lo que más me ocupa. Pero con esos dos juegos ahora mismo ahí, el NBA 2K19, encima la edición limitada y tal, con mi equipo y... Y el modo mi carrera. Y ahora el Red Red Detention, pues... No me gustaría que me pasara como con el GTA V, que me quede muy rezagado después en el modo online. A la hora de retomarlo. Podría haber hecho gran cosa. Y ahora sí. El avance bastante, vaya. Vamos a ver. Siguiente misión. Sí, yo creo que voy a echar un meo. Así que si me disculpáis, vuelvo enseguida, ¿vale? Lo dejo en pausa. Estamos aquí mismo ahora. Vamos a ver. Gracias. 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 Ya estamos por aquí. Dame un segundillo, que me acopla un poco, que tengo el A. Dejar sentar la cama, la zona sacra, un poquito bloqueada. Un poquito bastante. Y duele. Hace pupa. Venga, Molly, perdona que no te haya leído antes, tío, y contestaba antes. Nos vemos en otra por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Aquí estamos ya y retomamos. A ver, a cuál nos vamos. Siguiente más cercana, vamos a quitar el índice. También una cosa que podemos hacer, supongo que es explorar mapas por explorar. Hay mucho, mucho, mucho mapas. Muchísimo mapas. De hecho, vaya a la edición limitada, no sé si la normal, pero a la edición limitada viene con dos póster. Y mirad, mirad, que he hecho... En fin. Vamos a venir a Strawberry y vamos a cobrar esta deuda. Creo yo. Va a ser una buena opción. O si no, no. Vamos a seguir con las misiones principales. No vamos a dejar de gilipolleces y ya vendremos a cobrar deuda. El destino más cercano es ese, desde luego. Así que... Vamos a coger a nuestro... Amado Corcel. Y nos vamos. Coño. Si te atraviesas a mi tarde, está saliendo una zona sombría, pues qué quieres que te diga, muchacho. Pues te atravieso. Toma. A ver... No. 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 Toda la puerta. Vamos. No puedo entrar. Yo juraría que me marcaba aquí, vaya. Comprada. No. No. General Stour. Vamos a la armería. No. 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 Pero... No. No, no, no. Oye, no lo digo. No voulez que木. No lo digo, no. Sólo dude. 9 K'inged wheezerra, viuzerra. Oye, vale. No me sauce de verdad. Ya el segundo que encuentro de puta madre... Me env 오� Creative livestream. libraries. vamos a entrar directamente primero vamos a ver lo que tiene desde primera hora vale revólver de doble acción igual me interesa comprármelo pistola volcánica lo que estoy viendo es que parece que va a ser imposible combinar como quiero las dos pistolas del mismo tipo va a ser más que un diablo copilación automática accesorios cuando sale lo de la primera vez lo que hace cada una de las cartucheras aumenta 50% la capacidad de munición de revólver y pistola ralentiza el permanentemente vale aumenta tal de arma de repetición escopeta es el que me interesaría vamos a ir viendo parece que no hay nada malo pues y esto ya para la siguiente esta es buena también aunque las armas no las estoy limpiando ni nada estoy muy dejado con las armas y las armas que llevo ya tengo todas personalizadas y para una corte izquierda no entiendo lo que ha hecho no entiendo lo que se queda y para y para y para la corte izquierda y para la corte izquierda y para Vale, sé que tengo que curarme por allí Pero no sé si me va No sé cómo se pueden desvalijar los negocios No sé si que tengo que esperar En algún momento ahora al día Desconozco No sé cómo hacerlo No te prometo nada amigo Es que me lo pones muy difícil Aquí podrá vender cosas Me interesaría vender sobre todo eso El puro de mierda esta Que no voy a querer parar Todo lo que sea alcohol se lo doy No, pero no puedo vender los putos cigarros, tío Me cago en sus muertos No, mira Qué putada ¿Y qué me puedes vender? Comida también nada más, ¿no? Calculo Casi pesca Vamos a probar Esto no te da nada, ¿no? No hace... Es simplemente estética La espuela es igual, ¿no? Pues si no dan equipamiento de ningún tipo Te va a quedar ahí Estética me la suda Hemos comprado algún cebillo Para pescar A ver si Podemos llegar a pescar algo un poquito más grande De lo que venimos haciendo hasta ahora Y bueno, ahora sí que sí, ¿no? Pues he venido para acá para mi madre Porque No hay ninguna misión No lo entiendo Pues nada Entonces Es la que queda El perrito este lo tengo, ¿no? Vamos, otro nuevo Relax More, more relax No sé si irá al cochero Y tira directamente para allá Voy a tirar directo Mira, hay hasta dinero en el cochero Para... Está relativamente cerca Lo que también te digo es que no voy a seguir el camino Lo que también te digo es que voy a poner la... La... O si... ¡Ostia! Esta no Esta no Esta no Esta no Esta no Esta no Y esto Vámonos Ahora me marca otra vez allí, tío No lo entiendo ¿Me estás tocando? ¿Me estás vacilando o qué? Tito Ahora ya no Ahora voy para allá Tú muerto ¿Qué con esto? ¿Qué coniendo Twitch? Estamos en Red Dead Redemption 2 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos nuestro puto pago ¿Qué ha pasado? Ahí no había ningún fallo Ahí es todo ¿Qué quiera, ¿qué es lo que me encanta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Lo puedo poner? Mira, el matadero para caballo Recupera Shire Salir ¿Para Shire? Coño Mi caballo antiguo Mi caballo antiguo Mi caballo antiguo Me gustaría cambiar el aspecto De nuevo Lo que es el cream Pone eso lo largo La cola trenza me gusta Pero el cream Mira, Molly Aquí tienes a tu A tu tocalla femenina A tu tocalla femenina Estamos camino de las dos horas Vamos a terminar Bueno, en breve Calculo que también iré a comer Así que vamos a apurar Hasta la hora de comer ya Chao Con el brazo ¿Qué chucará? Subt aspecto Bill Chuy down Coming over here You be my annat fool ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Para una pequeña cosa que escuchas? ¿No? ¿Has dicho eso? ¿Yo lo haré? ¿Puedo hacer? ¡Pero lo haré! ¡Tienes que ser así! ¡Charles! ¿Habrá la palabra? ¡No sé! ¡Exactamente! ¡No, vosotros deberías hacer esto! ¡Es fácil! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Dios! ¡Find! ¡Find! No, no! Vamos, vamos. venga nos lo vamos we go we vamos a mandar un poquito para variar vámonos venga picha, pues dale y esta mierda pues no se supone que si le daba se supone que si le daba dos veces a la X se guía al grupo se ve que no mi energía está por los suelos y creo que porque han fumado que no se supone que se supone que no se supone que no a la luz para la un poco un poquito me suena no voy a azul también con la paciencia un poco pues nos vamos me imagino que el rollo sería no matar mantén pulsado esto tampoco es capaz de matarlo así que no me interesa ni verlos cuanto menos ellos van con carro ya me jodería encima que nos alcanzarán saber si por mí no os preocupéis eso sí me lo imaginaba un momento no me ha al lado dos días no vea qué salto me ha hecho mi cerbero bien qué épico el jamón me va a reventar desde el gordo derecho te digo por qué eso no se te ha ocurrido antes no de salir por el bosque para otra en tu puta vida venga coño no veas no despedida al conversa un poco duro en mi un poco te un poco otro un poco venga superamos las dos horitas i'll tear it away oh shit Y no puedo hacer nada, no me he podido ir aquí, ¿no? Pues me queda mirando, por lo menos ¿Y ahora qué? Joder, el tío es un poco inútil, ¿no? Bueno, pues como siempre la cagan Joder, Tom ¡Qué malo! Uno menos Dos Encima de la de noche Joder Otro Ni nadie, ¿no? Me he tomado por el culo Es que está por aquí cerca Se aventura mucho, ¿no? ¿Quién más? Otro Coño Pero ¿por qué no nos vamos? Toma por culo Vamos Que me gusta, ¿eh? Ahora que nos vamos, ¿no? ¿Por qué no? Coño, pero juguete Claro, tío Claro, tío Vámonos de aquí ya, hombre Lo tenías que haber hecho antes Y todo esto es por registrar Y todo esto es por registrar Me gustaría matarlos a todos, tío Pero no puedo Los quiero matar Pero sobre todo por registrar a todos, tío Que no Vamos a tomarnos un letro Pues yo no tengo nada Quietly Bueno, sí Bueno, sí Va a ser mejor arrojatizo, ¿no? No, tío Bueno Ay Me da tiempo Vamos Voy para arriba Voy para arriba Esperarme, muchacho Voy para arriba ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos Cúbrete Hostia No te subas ahí la piedra Toma por culo Mira a registrar Registra, coño Déjame registrar Ahora sin caballo Voy a hacer lo primero Sabéis, ¿no? Saquear No os preocupéis por las medallas Cuando las misiones Ya digo que después se pueden repetir Es lo primero que comprobé Si no, sí que me preocuparía un poco Por ser algo más Más eficiente Menos tosco Vamos a sacar Vamos a sacar a esta gente Y nos vamos Ya mismo vamos a cortar Porque, bueno Odio Mierda No quiero testigos Compadre Por cierto Mierda 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 Cógete Cógete Cógetelo Corre, corre Vale Nos da tiempo Pero tómatelo cabrón Vamos Vamos Si me da tiempo a registrar todo Con suerte no viene más nadie Ni testigo Ni polla Puta madre Cinco mercenarios Menos Me estoy hecho una puta basura Pero va bien Va bene Va bene Ahí está Nada Pensaba que era una escapeta mejor Pero no Bueno Pues pase Esto nos puede sacar A ver Se me ha pasado ya un tiempo ¿No? A lo mejor ¿Dónde está el caballito? Después de las cabellas chinas Con mi caballito Y me voy Vamos Pues nos vamos Y nos vemos En otras señoras y señores Ha sido un placer Hasta luego Con mi caballito Con mi caballito